¿Cuál es la serie que estoy viendo actualmente? Acabo de terminarla justo ayer, la serie de David Beckham, y me gustó, me gustó bastante. ¿Qué personaje de alguna película que haya visto me gustaría interpretar? Uff, un montón. Estoy pensando algo que se me venga a la cabeza. Bueno, hay una peli que me encanta, que he visto muchas veces, que se llama The Lobster, y el personaje de Colin Farrell me encanta. Creo que sería un personaje que me encantaría abordar. ¿Con qué personaje vivo o muerto me gustaría salir de fiesta? Yo creo que con Juan Gabriel hubiera sido muy divertido. ¿A qué concierto histórico me hubiera gustado asistir? YouTube en el Estadio Azteca, me hubiera encantado verlos. ¿Mi lugar favorito para ir de vacaciones? Tengo muchos, tengo muchos. Black Rock City, yo creo. Comfort Food, a ver. ¿Hamburguesas? Puede ser. ¿Prenda o accesorio que se ha vuelto mi favorita al día de hoy? Uy, tengo un montón. Yo creo que sí, como accesorio, anillos y gorras. Las gorras me gustan mucho. La canción que no puedo sacarme de la cabeza. Uff, un montón. Bueno, tengo ahí un Remember con I Dare You de DXX, que es uno de mis grupos favoritos y ahorita la traigo ahí. El último libro que leí, también lo terminé hace tres días, se llama ¿Cómo ser un estoico? ¿Con qué director me gustaría trabajar? Uff, muchos, muchos me faltan, que me encanten. Bueno, Yorgos Lántimos es uno de mis directores favoritos. El destino que tengo pendiente por conocer. Tengo dos ahí que están rondando mi cabeza, que es Japón. Me encantaría conocer Japón y me encantaría conocer Tailandia. ¡Suscríbete al canal!